En el interesante mundo de Anne Rice de las Crónicas Vampíricas y su adaptación cinematográfica de 2002 de La Reina de los Condenados, la reina Akasha se destaca como un personaje memorable en el género. Conocida simplemente como Akasha, ella es la principal antagonista de la historia, una reina vampiro cuyo gobierno se define por su puño de hierro y su aterradora falta de misericordia, resultado directo de ser la primer vampiro de la historia, junto con su compañero Enkil. El papel, Akasha, forma parte del enigmático dúo conocido como Los que deben ser guardados, cuyos orígenes son tan antiguos como el concepto mismo del vampirismo. El papel de la reina Akasha fue llevado a la gran pantalla por la increíblemente talentosa Aliyah, en una actuación que lamentablemente marcó la última aparición cinematográfica de la querida cantante. La historia de Akasha comienza en la antigua ciudad de Uruk, en lo que hoy es Irak, antes de trasladarse al corazón de la primera civilización en Kemet, ahora Egipto, allí, junto a Enkil, ella intenta guiar a su pueblo lejos del canibalismo y hacia una dieta de granos, todo mientras es descrita como devastadoramente hermosa, pero carente del calor humano y compasión que se esperaría de alguien tan poderoso. Su belleza ocultaba una verdad más oscura, un alma carente de misericordia, impulsada por un hambre insaciable. Su obsesión con lo sobrenatural la lleva a traer a la fuerza a las hermanas brujas Maharet y Mekaret a su corte. A pesar de sus protestas, Akasha les exige que convoquen espíritus, una decisión que termina en desastre cuando ella enfurece a Amel, un espíritu cuya oscuridad refleja la suya propia. En represalia por esto, Akasha castiga duramente a las hermanas, exiliándolas como brujas. En un giro del destino, un intento de asesinato contra la pareja real convierte a Akasha en la primer vampiro del mundo, con Enkil siguiéndola pronto gracias a la intervención del espíritu de Amel. Forzados a lidiar con una insaciable ansia de sangre, Akasha y Enkil convocan de nuevo a las brujas buscando una solución. Las brujas sugieren crear a más vampiros para diluir la abrumadora presencia de Amel dentro de ellos. Sin embargo, la insatisfacción de Akasha conduce a una mayor crueldad hacia las brujas, resultando en su mutilación y transformación en vampiros por Cayman, otra víctima de la ira de Akasha. A pesar de su intento de escape, las brujas son separadas y dejadas a la deriva, solo para reunirse más tarde en un enfrentamiento final contra Akasha. El nacimiento del vampirismo desencadena una cadena de eventos, colocando a Akasha y Enkil en el corazón de una nueva dinastía alimentada por la sangre. Sin embargo, el gobierno de Akasha se convirtió en un arma de doble filo, ya que como la madre de todos los vampiros, su vida es tanto una fuente de poder como un punto de debilidad. Los dos gobernantes fueron convertidos en estatuas vivientes y fueron guardados celosamente. Pero un intento de destruirlos, exponiéndolos a la luz del sol, reveló el frágil equilibrio de su existencia. La intervención de Marius, quien se convierte en su nuevo guardián, preserva su estado hasta la década de 1980, cuando la música del Estat despierta a Akasha, desencadenando una cadena de eventos impulsados por su visión de un nuevo orden mundial. Sin embargo, sus métodos son despiadados, imaginando un mundo moldeado por sus propios ideales despóticos. El clímax de la historia de Akasha es un enfrentamiento dramático que enfrenta sus sueños tiránicos contra los ideales de coexistencia y equilibrio. Con Lestat transitando de ser un mero instrumento en sus planes a un actor clave en su caída, la rebelión definitiva contra el gobierno de Akasha viene de Maharet, cuyo acto de desafío no solo pone fin al reinado de Akasha, sino que también anuncia la posibilidad de un nuevo comienzo para los vampiros en todas partes. Antes de empezar con el video, tengo una pequeña petición para ti. Si te apasiona mi contenido, te invito a que te suscribas a nuestra comunidad con solo un clic. Tu acción, aunque pequeña, impulsa estos videos. Agradezco tu apoyo inmensamente. Y ahora, es momento de comenzar. La reina Akasha emerge como una figura de belleza y terror sin paralelo, un personaje que cautiva y horroriza a partes iguales. Ella es la encarnación de la gracia vampírica, cuya apariencia no solo es impresionante sino etérea, como si estuviera tallada del mismo resplandor lunar. Su piel irradia un brillo sobrenatural, impecable y radiante, proyectando una luz que parece tejer magia a su alrededor. Sus ojos profundos y oscuros como la noche misma guardan siglos de secretos, mientras que su expresión, serena pero poderosa, oculta la sabiduría de las eras. La presencia de Akasha es imponente. Su postura es regia, reflejando sus raíces antiguas y la majestuosidad de su reinado. Su voz lleva los ecos de su lugar de nacimiento, mezclando fuerza con una melodía inquietante. Sin embargo, su belleza no es meramente para admiración, es un espejo de su naturaleza compleja, una mezcla de elegancia y eternidad, insinuando la profundidad de su viaje a través del tiempo. Pero el encanto de Akasha contrasta fuertemente con la oscuridad de su alma. Ella se define por su insaciable hambre y una escalofriante indiferencia hacia cualquier cosa fuera de sus deseos. Su personalidad, vista a través de los ojos de Maharet, es la de la depredadora definitiva. Un ser que se niega a reconocer su propia monstruosidad, aislándose aún más de cualquier vestigio de humanidad. Este solipsismo, donde solo su realidad importa, la hace aterradora y única entre su especie. Sus poderes son tan formidables como su belleza. Akasha ejerce telequinesis y telepatía, manipulando el mundo y las mentes a su alrededor con facilidad. Su control sobre el fuego es un arma de destrucción, capaz de aniquilar cualquier cosa en su camino. Más allá de estos, su fuerza física, sentidos y la capacidad de volar la distinguen no solo de los mortales, sino también de sus hermanos vampiros. Sin embargo, es su papel como la vida de su raza lo que más la define. Su existencia, entrelazada con el destino de todos los vampiros. Esta conexión subraya su doble papel como guardiana y su mayor amenaza. Sin embargo, la inmortalidad de Akasha viene con una debilidad importante. Sin sustento irregular de sangre, ella se convierte en una estatua, un monumento viviente a su propia maldición. Indudablemente, la reina Akasha, la inolvidable villana en el corazón de las crónicas vampíricas de Anne Rice, encarna una contradicción tan antigua y profunda como sus orígenes en Uruk. Su ascenso al poder en el Antiguo Egipto marca el comienzo de una saga llena de ambición, transformación y oscuridad. La historia de Akasha, desde una gobernante que busca iluminar a su pueblo hasta convertirse en el mismo epítome del vampirismo, es un relato de belleza deformada por el poder y un vacío interno que consume toda apariencia de misericordia y compasión. Su personaje, definido por un hambre insaciable, no solo de sangre sino de control, la pinta como el monstruo definitivo entre su especie. A diferencia de otros vampiros que pueden luchar contra su naturaleza o buscar redención, Akasha abraza su oscuridad con los brazos abiertos, indiferente al sufrimiento que causa. Su gama de poderes, desde el control mental hasta la capacidad de manipular el juego y su inigualable destreza física, subraya su estatus como un ser con el que no se debe jugar. Sin embargo, es su conexión existencial con la raza de vampiros, el delicado hilo que ata su vida a la supervivencia de todos los vampiros, lo que la corona como su reina, más que solo en título. La invencibilidad de Akasha y el atractivo magnético que posee están ensombrecidos por la soledad de su existencia. Su reinado, aunque marcado por el miedo y la admiración, es en última instancia un camino solitario. Sus acciones son una constante búsqueda de un cumplimiento que siempre elude su alcance. Su legado, tejido a través de las páginas de las crónicas vampíricas, deja una impresión duradera no solo por el terror que infunde, sino por las preguntas que encarna sobre la naturaleza del poder, la sed de inmortalidad y la esencia de lo que significa vivir para siempre. La historia de Akasha no es solo una de tiranía y belleza, es una reflexión conmovedora sobre la tragedia de un ser eterno atrapado por sus propios deseos, una advertencia sobre el vacío que proviene de una vida vivida en las sombras de su propia hambre. Su narrativa desafía a los lectores a reflexionar sobre el costo de la inmortalidad y la verdadera naturaleza del poder, convirtiéndola en una de las figuras más convincentes y complejas en el mundo de la ficción vampírica. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video o este otro video que está muy interesante. ¡Gracias!